Muy bien, muy buenas tardes a todos, de esta manera queremos darles la cordial bienvenida en la segunda parte de las actividades, acá desde la aldea Chiqui Estancia, San Andrés de Metabax, Solola. Estamos entonces reiniciando con nuestra labor de transmisión en lo que es ya la segunda parte de las actividades, actividades por motivo de acción de gracias a Dios por el Día del Emigrante. Así que saludamos a nuestros patrocinadores allá desde la Unión Americana, a Tomás Manuel Méndez, Méndez, a Francisco Tapeta, radicados en Monte Carolina Los Ángeles. Bueno, pues muchísimas gracias a estos dos hermanos que nos han confiado en nuestros servicios. Acá estamos entonces para dar inicio una vez más a nuestra labor de transmisión, la cual pues se ha dado inicio desde horas de la mañana y por supuesto las actividades continúan hasta horas de la noche en lo que es en esta oportunidad la segunda parte. Así que les deseamos a todos una buena tarde a todos los hermanos quienes en esta ocasión ya nos acompañan una vez más ya degustando, bueno ya terminando degustar de los sagrados alimentos, pues muchísimas gracias a todos los miembros de la iglesia católica acá de esta localidad que pues ellos hacen todo lo posible para poder presentar esta gran fiesta espiritual por la celebración de el Día del Emigrante. Así que saludamos a todos los inmigrantes, a todos quienes radican en diferentes partes allá de la Unión Americana y pues también en otros países. Así que saludos cordiales a todos, de esta manera damos inicio con la segunda parte de esa labor de transmisión acá desde el caserío Chita Estancia a través de la grande de Zorulá. Así que gracias a todos, sean bienvenidos. Bueno, ya vamos a dejarles entonces con el audio correspondiente en esta oportunidad de la tarde. Bienvenida, hermana. Pues desde ya, oración e invocación del Espíritu Santo, la hermana solista local, Josefina Méndez Morales. Mensaje pues también con la predicadora invitada, Tomasa Sica. No sé si ya con esa hermana. Bueno, bueno, que quiero voluntad a Dios. Arriba, con la segunda parte, queridos hermanos y hermanas. Tiempo libre, pues que quiero tiempo, que quiero hora, pues que quiero, pues que quiero o no, pues a la re, que quiero vivir, queridos hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno. Bueno, desde ya, pues, hermanos y hermanas, Rishpenek Pshak, Tshpamru, lugar, Estados Unidos, pues estoy por seguro, pues, con algunos, Tshbe, 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 que también es, Tshbe, 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 T posiblemente a las 10 y medio, 11 de la mañana, ir en cada lugar, pues puede ser ya a miércoles a las 3 de la tarde, como es Dios, queridos hermanos, porque aplausos a Dios, queridos hermanos, amén. Bueno, desde allá, pues, hermanos y hermanas, familiares, no me acuerdo, pues, del año 2014 o 15, cuando yo empecé a iniciar, donde yo empecé a iniciar. El tiempo, cuando yo empecé a iniciar, pues, en ese directivo, pues, pues, yo empecé a la lista de más de 100 números. Si hubo la iglesia católica, la hermosa, pues, estoy por seguro, especialmente, como padres de familia, Dios, que yo me bendecir, me shift, la iglesia católica, pues, lo que es, miro, la comunidad, la estancia, cuando va a la iglesia, la iglesia, el cordero, la iglesia, la hermosa, pues, Dios, que tú me bendecir, siempre, mamestad a Dios, siempre, chizcuchle a Dios, chpamre lugar, donde, kishrakteh vi, queridos hermanos y hermanas, bueno, desde allá, pues, kikilo, los privilegiados, pues, ikonak kak, pues, ojalá, kishpibolok, hermanos y hermanas, desde allá, pues, porque, kikora, am kukriakteh. La directiva, kikik, una de la tarde, kikmjoh, pero, yashuk, kikiridos hermanos, que ojalá, pues, kukitbalok, nom, lakangil, kumpar, kikamir, porque, kikilo, o kikistigo, pues, kikilis, yashnohek, esperamos, kik, mshat kukheubik, esperamos, kikik, 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 antes que iniciar los hermanos que apenas el ministerio para animar para invitar a los hermanos queridos hermanos que también comité algunas necesidades que quieren realizar pero esperamos que queridos hermanos el tiempo al ministerio gloria a Dios gloria al Señor queridos hermanos en esta hora muy especial pues vamos a iniciar la segunda parte de esta gran actividad que hoy pues se está viviendo con nuestros hermanos de esta bella localidad así que ya excedemos la invitación para todos ustedes para que puedan acercarse también y juntamente podamos cantarle a Dios podamos dar lo mejor a nuestro Padre Celestial en esta hora de la tarde por supuesto así que queremos agradecer también a nuestros hermanos a las hermanitas en la cocina gracias por brindarnos el sagrado alimento queremos también pues compartir el gozo y la alegría con todos ustedes en esta hora muy pero muy especial así que vamos a cantar cantos de bendición vamos a entonar música de bendición para Cristo y reiterando el saludo para todos nuestros hermanos a los que nos ven a través de las transmisiones a los hermanos que nos encuentran en la Unión Americana les saludamos en nombre del Señor y por supuesto a todos nuestros hermanos de todo el país de Guatemala por supuesto saluditos muy cordiales para cada uno de ellos así que vamos a cantar más cantos de bendición más cantos para Cristo en esta hora muy pero muy especial sean bienvenidos vamos a cantarle a Dios de una manera muy especial vamos a entonar música música de bendición y música que alegra nuestro corazón vamos a cantar cantos para el Rey y esto dice así para Cristo para nuestra madre la Virgen María con todo nuestro corazón porque la veneramos católicos arriba, 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 arriba canadera y aliviar el vino faltó María dijo que hiciera lo que mandará el consejo de María es obedecer a Dios el consejo de María es obedecer a Dios el consejo de María el consejo de María es obedecer a Dios el consejo de María el consejo de María es obedecer a Dios el consejo de María el consejo de María es obedecer al Señor El consejo de María es obedecer al Señor Gracias María Te agradecemos madre por interceder por cada oración Gracias María Porque has guardado con tu manto celestial a todos los emigrantes Gracias María Sigue intercediendo por nuestras vidas, por nuestros corazones Gracias María Hoy venimos con todo nuestro corazón Nueva generación En vivo ¡Eh! ¡Gracias a la iglesia! ¡Oye! ¡Salud especial a tu hermano Manuel Conociana! Y como también ahí a tu hermano Tomás Bernardo Conoci Allá nos vemos, Americana Muchas gracias por el apoyo ¡Gracias! ¡Una generación! ¡Vaní, manche! ¡Paradí, sol! ¡A los hermanos de Chiruizancia! ¡No se se! Las palmas al Señor, mis hermanos Vamos a dejar el tiempo ahí a nuestro hermano que está coordinando Gloria a Dios Gloria a Dios, hermanos Bueno, hermanos y hermanas Acá va el momento donde ya inició la segunda parte Queridos hermanos y hermanas Dios que un bendecir y Dios que un bendecir La junta directiva Estoy por seguro Pero Dios que ya vi, queridos hermanos Dios que un bendecir Pues en especial las hermanas Pues cuesta Si no, si no, ya creen Pero Dios que un bendecir También el comité de radio Pues queridos hermanos y hermanas Bueno, el momento hermanos y hermanas Que se nos invita de pie Y que ya inició La segunda parte Permiso, queridos hermanos Amén También el ministerio Pues tal vez que algo Para la oración Que quede iniciar La segunda parte Queridos hermanos Gloria a Dios Queridos hermanos y hermanas Amén Amén En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén 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 Señor, Señor Señor, Señor Dios mío Ya por medio de la voluntad Ya por medio de la misericordia Amén Dios mío Señor Señor Dios mío Dios mío Día sábado Tres de septiembre Señor, Señor Dios mío Señor Dios mío Dios mío Día sábado Alimentar Váque cuerpo Espiritual Y yo que materialmente Dios de la gloria Arriba el momento Señor Que cancha Que presentar Que aquí hay Que inicio Váque Segunda parte Santo Dios En el nombre de Jesús Padre de la gloria Y Padre celestial O acción de gracia Y también Especialmente Que los familiares Que ven Que pche 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 Dios de la gloria Día sábado Tres de septiembre Dios mío Los hermanos Y hermanas Que pche Que pche Que pche Dios de la gloria Dios mío Señor Ya una bendecir Ojalá Señor A tu acanto Cal Rica Anima Que tu entras Sentir Alegría Señor Pero por medio Los aparatos Señor Que pche Que pche Dios de la gloria Santo Dios Santo Dios Dios mío Señor Señor Que pche Que pche Que pche Que pche Que pche Dios de la gloria Santo Dios Señor Santo Dios Santo Dios Dios de la gloria Santo Dios En el nombre de Jesús Santo Dios La sierva Tomás Señor Señor Que pche Dios Algo Solista Invitada Que pche Presente Dios Chave No Dios Ya como Los dios De la gloria En el nombre De Jesús Padre Celestial Son a bendecir El ministerio De la Alabanza Santo Dios Padre Celestial Dios mío Santo Dios Padre Celestial Gloria a Dios Hermanos Queridos hermanos Y hermanas Amén Gloria a Dios Que pche Amas fuerte Queridos hermanos Que pche Dios Hermanos Que pche Dios Que pche Hermanos Hermanos Y hermanos y con lo que seguro con que hay que pensar con los hermanos pero con un momento con que hay que pensar con la iglesia queridos hermanos y hermanas y Dios con bendecir desde ya que hay tiempo a la hermana para que con la segunda parte queridos hermanos amén, gloria a Dios tiempo a la hermana Gloria a Dios que vive hermanos a su nombre ofrenda de palma Rey de Reyes Señor de los Señores amados hermanos y hermanas Dios Dios permitir nuevamente nuestro Señor Jesucristo Cristo es a través de en el espiritualmente Ya por otra vez Hermanos y hermanas Diferentes lugares Para la iglesia católica Y también Iglesia evangélica Y también Para los hermanos Para la iglesia católica Amados hermanos y hermanas Por medio Amados hermanos y hermanas Dios que se van a bendecir Hermanos Dios que se van a bendecir Hermanas A través de nuestro Señor Jesucristo Hermanos y hermanas También los oyentes Dios que se van a bendecir Dios que se van a bendecir Hermanos y hermanas Dios que se van a bendecir Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Dios que se van a bendecir Hermanos y hermanas Y también el pueblo de Dios que se van a bendecir Y también el pueblo de Dios que se van a bendecir Y también el pueblo de Dios que se van a bendecir Y también el pueblo de Dios que se van a bendecir Hermanos y hermanas Dios que se van a bendecir Hermanos y hermanas En el cielo se oyen En la tierra se canta Que aleluya, gloria al Señor El que quieras me oye Lo que le quieras de caos En el cielo te odio Lo que le quieras de caos Vamos a celebrar el Señor Vamos a celebrar el Señor Póngate los tiempos Vamos a celebrar el Señor Vamos a celebrar el Señor Vamos a celebrar el Señor Póngate los tiempos En el cielo te odio Lo que la tierra se canta Es que el cielo te odio Lo que la tierra se canta Vamos a celebrar el Señor Vamos a celebrar el Señor Vamos a celebrar el Señor Compartiendo el cuerpo Vamos a celebrar el Señor 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 Lo que la tierra se canta Vamos a celebrar el Señor De que el cielo te odio Lo que la tierra se canta Vamos a celebrar el Señor 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 Lo que la tierra se canta Yo siento muy contenta Porque Cristo me salvó Yo siento muy contenta Porque Cristo me salvó Yo siento muy contenta Porque Cristo me salvó Yo apoyo Señor de los señores Reyes de mis reyes Te lo rompo yo Señor de los señores No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque me abrí que te llené el flor Sabes una promesa Y estoy contigo y no te alejaré Cierva mía, oh, que llora Cierva, oh, Dios, Cierva, oh, Dios Porque te abrí que te llené el flor Sabes una promesa Y estoy contigo y no te alejaré Clávame Yo te alejaré En oración de búsqueda En oración de búsqueda Quiero vivir, amor, que llora Porque me abrí que te llené el flor Sabes una promesa Y estoy contigo y no te alejaré Clávame 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 Yo te alejaré Clávame 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 ¡Gracias! 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 Y aplausos, queridos hermanos, bienvenido a Chilare, pues, queridos hermanos, gloria a Dios. Bueno, el momento, hermanos y hermanas, vamos a ver el tiempo en Cajnata. La hermana Hilda Lares. Yo creo que esto, estoy por seguro, pues, la primera vez que la comunidad, pues, tiempo de treinta minutos. El tiempo es de treinta minutos. Y es que el tiempo, hermanos, gloria a Dios. El pueblo de Dios dice, ¿Quién vive a su nombre? Bien, antes que nada, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo sé que no entender que es chiquel, el dialecto es más chiquiché, entonces, pero yo más que es chiquel, yo sé que no entender y chompa no chapuel. Pero yo agradecerle a Dios la oportunidad en esta comunidad. Yo agradecerle a Dios la Junta Directiva, los hermanos servidores de la Palabra, ministros de la Eucaristía, hermanas, guardias del Santísimo. Aplauso a Jesús sacramentado, que es Jesús vivo, realmente presente, jiquín. Dios bendiga el ministerio de alabanza, que el Señor los bendiga. Yo sé que, ¿de dónde viene? De pan y maché. Pero hay de todo. Dios bendiga el ministerio de alabanza, yo sé que Dios es tan grande, que nos ha reunido en esta hora. Queridos hermanos, que la gente quiere coordinar esta asamblea, nos quiere celebrar el Día de los Migrantes. Los Migrantes, los Migrantes son muy lindos, pero ya tenemos que estar uno por uno. ¿Qué momento hay que vivir, que hay familia, cuando hay que cruzar todo México y el desierto? ¿Será que hay que ir? ¿Qué shock? Bueno, yo no tengo experiencia personal. Hay un sobrino que viene a Estados Unidos, y nunca voy a ir a Estados Unidos, porque ya es el sacrificio. Tiene que hacer, ¿qué cosa, hermano? La entrega totalmente, querido Dios. Pero yo le digo a los migrantes, que nos están viendo, a través de este medio de comunicación, que no se olvidan, de lo que Dios ha hecho, con cada uno de ellos. Porque hay un propósito, hay una meta, hay un anhelo, hay un sueño, por eso ha dejado casa, ha dejado familia, ha dejado hijos, ha dejado esposa, pero hay un Dios tan bueno, que hizo grandes obras con ellos, y por eso hoy, están allá, en ese lugar, donde Dios permitió, de estar hoy, en este día. Fuerte los aplausos, a los migrantes, que nos están viendo, pero fuerte, porque a través de ellos, estamos aquí, glorificando a Papá Dios. también, me agradecer la invitación, a la familia Méndez, la familia Méndez Zapeta, y familia Vázquez Méndez, y hermanos, estos jóvenes, mi hermano Manuel Mardoqueo, y José, Gualdemar, en los Estados Unidos, imagínate, no te invitar, sino que la presencia de Dios, que el Señor, te van a poner de pie, cantar unos cantos, con todo el corazón, yo sé que, me van a animar, a través de una alabanza, a estos hermanos, y a cada uno, chiver y su hermano, como padres, madres de familia, esposos, hijos, me van a unir, y me van a declarar, que Dios, ha sido bueno, con ellos, levanto, mis manos, mi hermano, para agradecerte, lo bueno, que has sido, conmigo, bendito, bendito, Jesús, típica hermano, levanto, mis manos, para agradecerte, lo bueno, que has sido, conmigo, bendito, Jesús, cada oración, es un mensaje, en esta hora, cada alabanza, lo ofrecemos, a papá Dios, como una oración, tabija hermano, tabija hermana, tabija gloria, Dios, aleluya, tal zapigravuch, tajajarahuánima, te van a cantar, juntamente, delante, la presencia, de Dios, y alabamos, y alabamos, tú eres digno, de todo alabanza, Oh, 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 oh Levanto mis manos Para agradecerte Pero bueno que has sido conmigo Bendito te soy Levanto mis manos Para agradecerte Pero bueno que has sido conmigo Bendito te soy También, hermano, también Gracias Un poquito más fuerte también, también Gracias Jesús Por ¡Suscríbete al canal Para agradecerte Gracias Jesús Dios yo me da, Dios yo me, gracias Por ayudarme, por venir a decirme Por ayudarme, por venir a decirme Levanto, eso, para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Levanto mis manos, así es Señor Para agradecer Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme, por decirme Dios yo me da, Dios yo me da Dios yo me da, Dios yo me da Siéntelo, siéntelo Gracias Señor Por cada emigrante, por cada familia Siempre ha sido el pueblo Chachaná, chaná, 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 chaná Chaná, 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 chaná Borrado el amor, borrado el cielo Gracias, Jesús Gracias, Jesús A mi hermano Por ayudarme Por bendecirme Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso Dios Es bueno con nosotros Por eso le alabamos Le adoramos Maravilloso 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 es él Maravilloso Maravilloso es él 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 Bendito sea tu nombre, Señor, porque eres digno de toda alabanza Y eres digno de toda adoración Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso, dulce Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso, dulce Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso, dulce Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso, dulce Traemos sacrificios y alabanzos Alabanzas y al Señor Traemos sacrificios y alabanzos Alabanzas y al Señor Así es, Señor Gracias por tu obra Gracias por todo lo que has hecho En cada poesía En esta bella comunidad Gracias por ver el video Fuerte las palmas Ese Dios tan grande Porque Él ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas En nuestras familias Te doy gracias, Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias, Señor Pagarte no puedo Mi vida, Señor Solo te doy gracias, Señor Por la vida que me das Gracias, Señor Gracias, Señor Reciba nuestra alabanza, madre Dios Reciba nuestra adoración Te doy gracias, Señor Porque tú es el poder Te doy gracias, Señor Por la vida que me das Te doy gracias, Señor Pagarte no puedo Mi vida, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Mi vida, Señor No tengo nada, Señor No tengo nada, Señor Solamente mi ser Como prendo al Señor Amala, por favor No tengo nada, Señor Solamente mi ser Como prendo al Señor Amala, por favor Pagarte no puedo Mi vida, Señor Mi vida, Señor Mi vida, Señor Te doy gracias, Señor Mi vida, Señor Mi vida, Señor Te doy gracias, Señor Pagarte no puedo Todo lo que ha hecho Adelante, hermano y hermana Mi corazón quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que cae hoy para ti Señor Mi corazón quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que cae hoy para ti Señor Te alabaré Mi salvador Porque eres hijo de adoración Te alabaré Alávelo, lávelo Mi salvador Porque eres digno de adoración Con este canto Te alabaré Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Quiero levantar Mis manos Quiero levantar Mi voz Alzaré mis ojos Hacia el cielo Quiero levantar Quiero levantar Mi voz Quiero levantar Mi voz Quiero levantar Mi voz Quiero levantar Quiero levantar Mi voz Alzaré mis ojos Hacia el cielo Quiero levantar Mi voz Quiero levantar Mi voz Quiero levantar Mi voz Alzaré mis ojos Hacia el cielo Quiero levantar Mi voz Quiero levantar Mi voz Quiero levantar Dios, quiero levantarme, alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantarme, estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre al amor A ver, todo, solamente alábales, todo, solamente alábales con todo tu corazón Solamente alábales, solamente alábales con todo tu corazón Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre al amor Solamente alábales, solamente alábales con todo tu corazón Solamente alábales, siéntalo Solamente alábales, solamente alábales con todo tu corazón A ver, una vez más, dígalo Solamente alábales, solamente alábales con todo tu corazón Solamente alábales, ahí Solamente alábales con todo tu corazón 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 Cuando que, oh Señor, que mi hermano posee de marcapá, y a su familia, bendición es, gracias hermano Dios, amén. Fuerte los aplausos al Señor en esta tarde, que preciosas son las alabanzas mis hermanos, solamente alábale con todo tu corazón, amén. No expresar a papá Dios, que era agradecido por todo lo que tienes en esta hora de la tarde. Y como no decir a cuantos migrantes nos están viendo de diferentes lugares, bendiciones sobre cada vida. Hoy nos gozamos en este bello lugar, en agradecimiento al Rey de Reyes por todo lo que ha hecho. Bendiciones sobre cada familia, especialmente a estos hermanos que me extendieron la invitación a esta comunidad, a la Junta Directiva. Yo vengo de la comunidad Sagrado Corazón de Jesús Ojercoc, Santa Apolonia. Yo sé que es nuestra misma diócesis, Tololá y Chimaltenango. Estamos luchando, yo soy, forma parte de la Junta Directiva de Coro y Ministerio en mi parroquia. Y estoy aquí también con todo mi corazón. Aplauso a Jesús sacramentado y tiempo al hermano. Gloria al Señor. Quien vive hermanos, se encantar, se canó porque con los hermanos queridos hermanos. Con tantas situaciones, queridos hermanos. Yo creo que los hermanos, momentos difíciles, problemas, fracasos, accidentes. Con todos los hermanos, yo creo que los hermanos, se canó porque con los hermanos, se canó porque con los hermanos, se canó porque con los hermanos queridos hermanos. La Iglesia de Jesucristo 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 Y también Y también Y también Y también Y Y Y también Y 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 ¡Gracias! 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 Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más, más 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 Deja a tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre. Y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quien te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. En ti serán la bendecida todas las razas de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, el promesos hanキstellen, no se dice de la Yoiel. Talabra de Dios y las familias. Están tus primeras y campos. que nadie se le permite a mi lugar y debe de hacer la vida. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es igual por la familia? ¿Dónde está Dios? ¿ Cuando Dios le puede hacer la vida del día? pero una promesa que ha hecho Abraham. Abraham dijo que no se ha hecho nada y no se ha hecho nada. No se ha hecho nada, Abraham dijo que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.